¿Vas a aparecer? Yo siento que no responderíamos. No responderíamos, pero por lo menos estaría viendo lo que dice. Sí, sí, sí. ¿El presidente? No, pero no sé. ¿Tú sientes eso? Igual. Yo creo que yo soy el presidente. Sí, sí, sí. Yo lo sé. Trabaja uno más de lo normal, da más de lo normal. Como para que alguien lo más da inalienable. ¿Qué pasa? Alguien que nunca lo sabe, que no sabe cómo correr el negocio. Alguien que vende a lucha, pecha y pecha, con invictí. Después que lo que pasa es cómo correr el negocio. ¿Vas a decir cómo estaría atendiendo? ¿Cuántas veces has atendido? Hay gente que comenta que nunca hay. Ya tú dice que con tu mamá, que nunca puede poder hablar. O sea, gente que te pide, te pide, te pide. ¿De qué estás hablando? Dicen que a Jesucristo le preguntaron a ellos. Había dos hermanos peleándose por la leche en su padre. Le dijeron a Jesús, Pero usted, ¿pueden decirnos a quién le va a tomar la leche en su padre? Y es que no me quiere dar la leche de nuestro padre, la mitad. ¿Puedes decirle? ¿Quién me escuchó a mí sobre cuál sobre ustedes? ¿De ador de la mujer? ¿De ador de la mujer? ¿De ador de la mujer? ¿A y la gente le pide dice perdón si le pide con sexo si alguien te da con sexo porque la gente que puede dar con sexo no te dice siempre toda esa gente que tiene hace que tú le pides ¿tienes favor? pero la otra pero la gente que tiene ¿y fue? ¿está? luego le estaba hablando con sexo tiene 29 casos oye nunca lo he hecho nunca lo he hecho ¿es lo que le voy a hacer? no, la mayoría no se acumula pero vive de chico a chico cuando yo empecé en el 86 ¿cuánto? 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 no pasa? ¿cuánto? 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 no tiene que perder la oportunidad? ¿cuánto? 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 no va a ahorrar cuando ganas 100 dólares? no van a poder ahorrar no van a poder ahorrar no van a ganar no van a ganar todo es un músculo es como la gente que dice mmmm si yo tuviera un millón de dólares donaría $100,000 más seguro que no lo van a ganar todo es un músculo ¿cuánto? al final lo dan ¿cuánto? es un buen rollo de billetes y al menos es puro tránsito es como la onda que vieron la otra vez ¿cuánto? pero más que nada no, 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 no no, 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 no todo tiene un porqué no, no, porque todo tiene un porqué dice que dicen dice la historia la historia comienza de navidad todos tienen una persona a la que le atribuyen la navidad en Inglaterra le atribuyen a una persona en Alemania le atribuyen a una persona ¿cómo le atribuyen a una persona de navidad? los cristianos le atribuyen a Cristo a otras que a los niños no es un parque no es un parque no es un parque todos los países y muchos países de los países recos le atribuyen a una persona la navidad que se celebraba antes dice eso que en diferentes días de diciembre no se celebraba en el 25 hasta que Estados Unidos en el Canada en los años 25 en el 25 tanto con los cristianos entonces por eso que muchos milarios lo conocen como Tad Nicolás que muchos celebraban por el FAMILLEAL y otros celebraban por Father Christmas algo así porque también era otro se llamaba Christian entonces todos todos los que nos juntaron todos conoce muchos mundos Los mexicanos se conocen como Jesús. Los mexicanos se conocen así. Todo tiene, no miramos la historia, todo tiene un perfecto. El problema es, ¿cuál es nuestro perfecto? ¿Están ahí levantados esperando? ¿Llegamos para trabajar? ¿Otro regalo? Tienen que ver más que eso. Me tragaron para hacer falta de 10 minutos. Y se acaban. Tienen que ir a la columna de otro niño con deuda. ¿Como todos? ¿Como todos? ¿Cuántos han sido la gente en el país? ¿Como están en el país? Ahorita están bien asustados. Quieren casar con los mexicanos. ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 Hay una... Hay una... ...windo, ¿no? Y hay una gente... ...gente... ...normal. Dicen que el 75% de la gente vive de cheque a cheque. O sea, la mayoría de gente vive de cheque a cheque. Y una cosa es vivir de cheque a cheque y tener una cuenta rentada. Otra cosa es vivir de cheque a cheque sin tener TOC. No se ha esperado que llegue el 75% para pagar su gas. No se ha esperando. En este año, no tiene que aguantar por fin de semana. Y otra cosa es que hay unidad. No va a aguantar, ¿no? ¿Por qué puede decir no? Pero la mayoría de gente vive aguantando eso porque no cansa. Porque ganan dos mil dólares y se gastan dos mil dólares, ¿eh? Todo. Nadie puede vivir como ha enseñado ese tiempo. ¿Por alguna razón? Todo es lo que me está diciendo, todo es lo que me está diciendo. ¿Pero el mergulito de Navidad? Está llorando el de Navidad. Hay gente que no tiene un porqué. ¿Por qué va a guardar ese dinero? ¿Por qué se va a apretar la paz? Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a apretar el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, 940? A pagar la renta con Amazon? Es decir, no tiene un porqué van a borrar. Un porqué van a levantarse, un porqué van a perder las cuentas. Oh, I do it too. O sea, un porqué hacer las cosas. 5 dólares ganar a un teléfono, 10 dólares o al tema es la... 2 dólares 5 dólares 1 ¿Cuántos 5 dólares ganan? 2 dólares ¿Cuántos 5 dólares? ¿Cuántos 5 dólares? ¿Alector? ¿Yo? Yo no voy a hacer el teléfono Por ejemplo, las 5 o 4 dólares Ah, pusimos otra opción Tienes que convencer a ese hombre No que el cliente venga ya que le siga En 2015 En 2015 Hicimos una opción nueva ¿Cuántas 5 dólares? Que hizo un montón pero no sabía de qué se trataba la situación Entonces no lo puso Oh, pero de lo demás Lo demás son 2 teléfonos Buque hicimos un teléfono Ah, mucho gusto Ando un bloqueado Estuvo haciendo muchas cuanturis entonces Estuvo haciendo muchas minis y no podía tener que... No, no voy a tener que ir Entonces, eso se cerró el metro así Un día se tenía 3 minis esperando Pero... hay un porqué levantarte Hay un porqué levantarlo No sé, es que me van a ir de nuevo ¿Es dinero extra? Y si no tiene esos 5 dólares, vénganlo, qué es lo que es. Necesitamos, necesitamos intentar uno por qué levantarlo, por qué ahorrar, por qué seguirle, por qué unir a los mil. Entonces, nadie les va a pagar el tiempo. Pero yo no miro que Walmart ha nacido un militares. Y tiene un trabajo regular, acá Walmart, en la Burger King, en McDonald's. Yo no miro que ellos tienen especialidad de acá. ¿Cómo es que está aquí? Dice, dice, dice el hombre mexicano en la barriguera. Había una avenida. Dice, cuenta como primera persona. El esclavo, tú vas a pagar con un clavo. Y le preguntó el clavo, tú vas a pagar con un rey. ¿Cómo le damos para no terminar? Porque si no se vendían esos esclavos en cierto tiempo, los compraba el rey. Si los compraba el rey, terminaban haciendo las paredes de la ciudad. Una vez que llegamos a las paredes de la ciudad, me daban tres paredes. O sea, esas paredes no eran que las terminaban en cinco años, diez años. No, esas tardaban trescientos años al terminar las paredes. O sea, sólo que vieran unos quinientos, tú iban a tener una chance de salir. Pero normalmente la gente ahí, maltratada no vivía ni treinta años. ¿Por qué las maltrataban? Sí, sí, sí. Las aportaban, las golpeaban. Estos son esclavos, tres esclavos. Y me dices, ¿cómo le hago para no terminar ahí? No, primero vamos a la plaza. Todos los esclavos, cuando vienen a vender, primero llegan a la plaza. En la plaza te compra gente normal. Ahí tienes tu oportunidad de que te cumpla una persona normal y una persona que me ha hecho una plaza. ¿Sabes cuál es la solución? Y te va a decir, hey, ahí vení a trabajar. Hago lo que sea. Cúmpreme y soy la mejor persona. Necesitaba verganza para que lo comprara esa persona porque si terminaba la noche, al siguiente día lo vieron a vender con el rey. Una vez que tenía vendido con el rey, muerta se volvió. No iba a salir el esclavo, nunca. En todo el entero. Llegó la noche y no se vendían. Llegó otra persona y me dijo, ¿Tiene ustedes los esclavos de esos panaderos? ¿Busca un panadero? ¿Para qué busca competencia? Puede enseñarme a mí todo, yo no soy panadero pero estoy dispuesto a trabajar. Enseñenme. Yo no, yo hago lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Entonces le empecé a buscar. Le empecé a buscar. Soy trabajador, trabajo hasta lo que usted quiera, cuantas veces quiera. Ven, cómpreme a mí. Y todos los demás esclavos me dijeron, No. Quiero ese esclavo. Lo compró. Conforme el tiempo pasó, le empecé a enseñar todo lo que sabía él. El panadero le empecé a enseñar a los esclavos. Todo. Con el calentán, como se horneaba, temperaturas. Ya, ya. Al periodo de diez años, le dijo el esclavo a su amo. Me gustaría comprar, me gustaría comprar mi esclavos. ¿Cómo es algo? Puedes hacer pan extra. En tu tiempo extra. Una vez que ya terminamos de hornear, no puedes quedar con hornear. Hizo eso, empezó a hornear todo. Después de que terminamos de hornear, tuvimos jornada de trabajo. Y, cuando, al periodo de mucho tiempo, después ya corté monedas para comprar mi esclavo. No, no tienes que comprarlo con mi esclavo. No tienes que comprarlo con mi esclavo. Yo también soy esclavo. No, yo también estoy comprando. No, yo también estoy comprando. ¿Has que comprar a esta persona? Sí. Y, dices, preguntarle a él cuánto vale. No. Entonces, pero tenían un porqué trabajar. Tenían un porqué venderse. Porque si no, mira. ¿Miren cuánta gente ya termina diez, 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 diez. Este señor que me lo trae, tiene veintiún en casa. La gente aprende cómo hacer la vida cuando tiene sesenta años. Cuando ya mis padres trabajan. O sea, es cuando prende, si lo hiciera de nada. Aquí es 300 años, son 60 años. De los 60 años nadie te va a querer agarrar. No, es que es 40 y nadie te quiere agarrar. Esa es muy bonita. Con nosotros trabajan en los 40 años. Ya no me van a agarrar. Esa es la sociedad. 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 Acá agarramos a toda la gente. Esa es la sociedad. Hay gente que no ha estudiado un texto. Yo tengo 16 años de experiencia. Esa es la sociedad. Esa es la sociedad. Aprenden a darles. Toda la gente aprende a darles. No quieren nada. Esta es la sociedad. Estamos haciendo un montón de mal manas. Pero ¿cómo? No chupártelo. Mira, mamá. Hay con siete preciados. No me acasen con bienes. O de medias. O de medias. Como una señora China. O de medias. Ya sé. Chupártelo. ¿Saben por qué? Porque no tienen un por qué. 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 De lo mismo. Orran o no ран. Vean, busquen su mentor, mi hermano, hey, por alguna razón, después de que nos pongamos un mentor, nuestra vida económica también. ¿Conocidencia o no? Probablemente sí, conocidencia. Mucha gente diría coincidencia, porque a mí me gusta mucho. Funciona, funciona buscar si alguien que se hace. Pero no estamos teniendo un porqué de hacer las cosas. Si no tenemos un porqué de hacer las cosas, da lo mismo hacer lo que hace. Da lo mismo levantarse a las 10 o llegar 5 minutos a estar. Da lo mismo, da lo mismo vender un temprano o no vender. ¿Cómo vamos a pasar los 12 dólares? Los 12 dólares son 12 dólares. Pero si le pones 12 dólares más, ya son 17. Si vendieras un temprano o ganas ahora, ya no ganarías al mínimo, ganarías 17 dólares. ¿Cuánta gente ustedes conocen que gana de 10 dólares? Solo la gente que trabaja, que ya tiene como 10 años de trabajo. O sea, yo tengo ganas de 10. O tienes 10 años de trabajo, o te echaste 10 años en la universidad. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Pues los chavos no están en la universidad. Tienen 100.000 dólares de dinero. ¿Están encontrando un porqué? Si nada, no sirve. Nada sirve. Se van a pasar la vía. Hoy aquí, en Mississippi, mañana en McDonald's. Pasado en Rose. Ahí se le dieron. Ahí terminan toda la gente. Luego dicen, vamos a vivir de sol. Cuando uno puede vivir rico, vive de sol. El 90% de los Estados Unidos, el país más rico del mundo, vive de sol. Es el país más rico, ¿no? ¿Te imaginas en otro país? Saca conmada, ¿no? Ya, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡No, no! No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Alex, parece yo. No, 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 no. ¿Por qué? La locura. Siempre se pide algo que no parecía con ese porqué. Lo miró de la foto. No, pero esto va a estar teniendo. No, 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 no. Pues se miraba más grande en la foto. ¿Y estás cogido de este? No, 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 no. y el vamos a darle uno sin un amor no Miren que me gusta, no les digo otra porque todavía no me ha dicho cómo lo sabía o todavía no sabes? Dije esto es un esterego al rato En un día, 10 Make it rain, make it rain Sincronización Con la cifra de la cifra ¿Qué es el café? No, no, no 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 no. ¡Gracias! 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 Pero pues, por eso no va a pasar. Seguid. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh. ¿Dónde está? ¿Ya se ha preparado, no? Ya. ¿No se ha preparado? Oye. Digo, está ya. ¿Dónde está? ¿Qué? Si. Le dije dos. ¿Dónde está? ¿No? no? no? y nada? no, no nunca he ido a México? o no, está en el baño oh y de ahí ya no? no, si no no, si no fue ¿te acuerdas? espiritu alimentar ¿Está bien? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Por lo que está en esta casa, por lo que es de Guanajuato también está en la casa. ¿Oh, Guanajuato? ¿Ey es de Guanajuato? Sí, es de Guanajuato. No, no. ¿Qué es el Guanajuato? ¿En el barco? ¿En el barco? Sí, yo estoy bien. Buenas, ¿me? No, 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 no. ¡Wow! ¡Y de aquí! ¡Está bien! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.